gloria al nombre del señor el señor los bendiga en esta mañana en gran manera a todos mis hermanos amigos y familiares que me escuchan en las diferentes partes del mundo muy agradecidos con el señor por su bondad por su misericordia y por el privilegio de estar hoy aquí estar vivos podemos con la vida dar gloria honra y alabanzas al creador vayamos al a la carta a los corintios primera carta a los corintios corintios primera de corintios capítulo 13 versículo 3 en adelante vamos a leer aquí del 3 al 8 al 8 a en la primera parte del 8 a gloria al nombre del señor quiero leer esta palabra en la autoridad del padre del hijo y en comunión de su santo espíritu amén gloria al nombre del señor a él sea toda la gloria la honra y la alabanza dios todopoderoso y eterno dice la palabra del señor en esta mañana y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve amén el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor nos no es jat ansioso y no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad y todo lo sufre todo lo cree y todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser aleluya gloria al nombre del señor oremos por esta palabra para que llegue a todos a todos los corazones padre bueno que estás en gloria te damos gracias señor en este día precioso señor por cada alma señor que tú has convocado para esta este consejo de la palabra para que reciban tu palabra señor porque tu palabra es la que cambia tu palabra es la que transforma tu palabra es la que edifica tu palabra es la que sana es la que hace todo en nosotros no somos los hombres hombres somos los hombres solamente somos siervos inútiles en este campo en este caso y somos como la hierba del jardín hoy somos y mañana ya no estamos así señor que tú eres el rey de reyes y señor de señores el que hace todo el que hace la palabra tuya es la que cambia y tras y y hace señor todas las transformaciones necesarias en el corazón de los hombres a través de tu santo espíritu a ti sea toda la gloria la honra y la alabanza amén y amén gloria al nombre del señor bien mis amados vamos a llevar el consejo de la palabra en esta mañana a todos ustedes bajo el tema lo que más importa gloria al nombre del señor lo que más importa que será eso que más importa a quien a dios es a dios al que le importamos los hombres lo que más importa gloria al nombre del señor no importa lo que diga no importa lo que hace no importa lo que haga sin amor estás en bancarrota por eso la palabra hoy nos está hablando del amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jatansioso y no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita y no guardar rencor por eso el hombre que no tiene amor en su corazón está en quiebra gloria al nombre del señor en esto conociste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos eso es lo que nos dice el señor en su palabra poner en en práctica los mandamientos de dios cuáles son los mandamientos de dios cuáles son los mandamientos de dios son sencillos son 10 y entre ellos hay uno en el cual el señor sintetizó todo lo que es su palabra el amar a dios sobre todas las cosas y a ti y al prójimo como a ti mismo en eso significa es en eso se simplifica toda la ley de los propios de gloria al nombre del señor así que en esto conociste el amor en que pongáis en práctica sus mandamientos la segunda carta de juan en el capítulo 1 6 dice y este es el amor que andemos según sus mandamientos amén este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio a dios sea toda la gloria la honra y la alabanza bendito el nombre del señor la vida consiste en amar como dios que es amor es exactamente en eso consiste la vida la vida no consiste en todas aquellas cosas que se hacen todas esas irreverencias y y tanta rochela que hay por ahí no la vida consiste en amar gloria al nombre del señor porque dios es amor la lesión más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es que aprendamos a amar gloria al nombre del señor el amor es el fundamento de todos los mandamientos que nos ha dado porque cuando amamos más semejante nos parecemos a él más semejante somos a él gloria al nombre del señor recuerde que él nos hizo a su imagen y semejanza gloria al nombre del señor porque la ley resume la ley resume en este mandamiento mateo 22 37 39 gloria al nombre del señor jesús dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo gloria al nombre de cristo bendito y alabado es el nombre del señor entonces estamos viendo que el señor sintetizó resumió los diez mandamientos en dos mandamientos muy especiales amarás y amarás amarás a tu dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo gloria al nombre del señor hay muchos creyentes que de este mandamiento solo les importa la parte que dice te amarás a ti mismo no 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 conjugan bien el el verbo amor solamente se aman a ellos mismos y está lleno el mundo de eso y estoy hablando de los creyentes porque la palabra está hecha para todo aquel que cree porque podemos hablar la palabra para todo el mundo y es un deber es un mandamiento dar la palabra el evangelio es para todos fue hecho para todos por eso el señor fue a la cruz por todos el señor no fue por un hombre ni por dor ni por el blanco ni por el negro ni por el feo o el bonito o el gordo o el flaco fue por todos sin accesión de personas entonces el la palabra es para todos pero se necesita aprender a escucharla tener fe en el dador de la vida en jesucristo entonces por eso hay hablo de la del del creyente porque la palabra siempre parte primeramente hacia el creyente gloria la iglesia siempre está hablando a los creyentes gloria al nombre del señor a él sea toda la gloria la honra y la alabanza aprender a amar desinteresadamente no es una tarea sencilla créame que no no es una tarea sencilla es contraria a nuestra naturaleza egocéntrica siempre es contraria por eso contamos con toda una vida para aprender a amar por eso estamos aquí en la tierra aquí en la tierra aquí en la tierra no estamos de de tanto paseo ni de tanta rochela ni de tanta cosita o cositería por ahí en la tierra estamos en un proceso de aprendizaje como cuando uno lo mandan a un campo de a entrenarse para algo sea para para hacer un deporte o a un campo para para entrenarse para aprender una 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 profesión etcétera etcétera es un entrenamiento en esto consiste nuestro tiempo aquí en la tierra en entrenarnos aquí para la vida eterna gloria al nombre del señor y hay un mandamiento en todo ello que es el el amor y si no lo tienes estás en quiebra gloria al nombre del señor sin embargo hay personas por supuesto creyentes que se les apaga la vida y les fue imposible deshacerse de sus egos amén y mueren deseando el haber podido corregir el déficit de amor en sus vidas mueren con esos problemas no alcanzan a corregir porque les faltó entrenamiento no quisieron ir a los entrenamientos y han cometido los errores de haber hecho asesión de personas y no hacer y no haber por ejemplo cortado con esa atadura de pecado es muy peligroso por eso el señor habla de que no hagáis asesión de personas no miréis a nadie con indiferencia porque Dios que ve todo ve lo que hacemos amén gloria al nombre del señor a Cristo sea toda la gloria la honra y la alabanza Juan en el capítulo 13 estamos hablando del evangelio de Juan capítulo 13 versículo 35 en esto conoceráis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros amén ahí está es un mandamiento en esto nos conocerán si realmente amamos o no amamos gloria al nombre del señor por eso la palabra estaba dice nos está diciendo en el en el versículo 3 que hemos leído y si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres y si entregases tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor nada eres no vale nada es como tirarse en un paracaídas sabiendo que no va a abrir amén se necesita el amor gloria al nombre del señor entonces por eso Juan nos está hablando quien habla en Juan 13 35 el mismo Jesucristo nos está diciendo en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros a Cristo sea la gloria amar por vanidad o orgullo o interés no es amor amén el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no se irrita no guarda rencor no hace accesión de personas es en eso consiste el amor el amor es puro gloria al nombre de Cristo el amor debe ser tu prioridad y tu mayor ambición en la vida el amor no es una buena parte de tu vida es la más importante de tu vida eso es el amor sin el amor estar vacío sin el amor no hay alegría sin el amor no hay gozo sin el amor no hay paz sin el amor no hay nada solamente es un hueco con incomodidad por dentro es todo lo que lo que hay cuando no hay amor en la vida de una persona gloria al nombre del Señor así tenga lo que tenga no le llena nada absolutamente nada se necesita el amor el amor es la esencia en todo gloria al nombre del Señor porque Dios se describe tal como es yo soy amor Dios es amor gloria al nombre de Cristo bendito el nombre del Señor la versión bíblica de la NTV declara que el amor será para usted el más alto es la más alta meta eso en eso eso nos dice la versión NTV y en el versículo 3 de la palabra que hemos leído para este tema dice si si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres y si entregases tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor de nada de nada nos sirve nada nos sirve hacer todos esos sacrificios son son en vano no tienen sentido se necesita que lleven la esencia del amor en ellos gloria al nombre del Señor no importa lo que digas o no importa lo que lo que creas o lo que hagas sin el amor el hombre no califica para salvación esa es la verdad y aquí nos mandaron hablar la verdad de la palabra no se califica para salvación está en quiebra está totalmente vacío está en bancarrota espiritual el hombre que no tiene amor en su corazón amén gloria al nombre de Cristo el salmo 49 20 describe magistralmente esta parte la condición del hombre que no entiende que es que está en honra el salmo 49 20 describe muy bien esto los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios amén dice la palabra en génesis 1 27 y Cristo por amor nos recuperó esa honra en la cruz del calvario para con nuestro padre amén él nos rescató él nos devolvió toda la dignidad nos devolvió todo lo que habíamos perdido con el pecado de los primeros padres y Cristo en la cruz nos recuperó porque él es por eso por eso el salmo 49 20 dice textualmente el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perece si un hombre no entiende lo que ha pasado lo que pasó en la cruz del calvario lo que Dios hizo lo que nos ha enseñado en la palabra lo que lo que está escrito para nosotros como un mandamiento de amor entonces es un hombre que no ha entendido que es estar en honra y la palabra con toda claridad le dice también qué significa para el hombre no entender que está en honra todos los hombres en esta tierra estamos en honra hayamos llegado a Cristo o no se está esperando que aquellos que aún no han entendido no vayan a perecer como las bestias porque se necesita entender qué es lo que el Señor nos está hablando qué es lo que la palabra nos quiere expresar cuando nos habla nos da semejante revelación en esta palabra gloria al nombre del Señor Jesús resumió lo que más le importa a Dios qué es lo que más le importa a Dios en dos afirmaciones amar a Dios y amar a los demás eso es lo que en eso resumió Jesucristo después de su gran sacrificio cuando nos rescató de estar muertos en delitos y pecados gloria al nombre del Señor el amor será la norma para evaluarnos aprender a amar debe ser el objetivo de la vida ya que será la norma que Dios usará para evaluarnos en la eternidad a Cristo sea toda la gloria la honra y la alabanza allá en la eternidad nos van a evaluar no nos van a evaluar por otras cosas nos evaluarán nos evaluarán perdón por el amor que hayamos dado gloria al nombre del Señor una de las maneras que Dios utiliza para medir la madurez espiritual es la calidad de nuestras relaciones eso es eso es fundamental en el cielo no se nos pedirá que le contemos cuál fue nuestra carrera profesional o nuestras nuestros pasatiempos no allí se revisará cómo tratamos a las otras personas en esta tierra cuál fue nuestra relación con ellas cómo fue nuestra relación con el prójimo eso es lo que nos van a analizar allá y nos van a nos van a a sacar a la a la luz gloria al nombre de Cristo Jesús dijo que la que la manera de amar de amarlo es amando a su familia es la manera de amarlo a él es amando a su familia atendiendo sus necesidades prácticas eso es lo que el señor quiso decir en Mateo 25 40 mire lo que dice el señor en esa en ese versículo de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños está hablando de su familia la familia la iglesia que somos la familia de Dios más pequeños de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste amén gloria al nombre del señor o sea que cada que hacemos una una actitud de amor hacia otro una mirada de amor de consolación hacia otro lo estamos haciendo por el hijo de Dios porque él lo hizo en la cruz del calvario por todos nosotros gloria al nombre del señor cuando nos transfieran a la eternidad dejaremos todo atrás todo se queda aquí de aquí no llevamos nada hay un decir popular por ahí que no hay entierro contrasteo y eso es muy cierto no nos llevamos absolutamente nada lo único que llevamos a la eternidad es nuestro carácter es lo único que llevamos allá por eso la biblia dice en cristo jesús lo que vale es la fe lo que vale es la fe que actúa mediante el amor gálatas 5 6 versión ntv lo que vale es la fe que actúa mediante el amor óigame bien hay una simbiosis en esto gloria al nombre del señor el tiempo y el amor son una relación perfecta son como gemelos el tiempo y el amor póngale cuidado son muy parecidos el uno al otro el amor y el tiempo no se pueden comprar tampoco se pueden vender no se pueden prestar o tomar prestado esas son cosas que usted no puede o usted le puede prestar tiempo a alguien o le puede o le puede comprar el amor a alguien ustedes son cosas que no se pueden hacer son cosas que estamos nos las enseña la palabra en la forma más práctica del mundo el tiempo por ejemplo es el regalo más preciado que tenemos para dar amén porque es limitado podemos producir más dinero pero no podemos producir más tiempo por ejemplo entonces el tiempo que usted le dedica a alguien a una persona para hacer algo acompañarlo servirle educarle predicarle la palabra enseñarle de las cosas usted le está entregando a esa persona la vida gloria al nombre del señor es su tiempo el tiempo es limitado todos tenemos un tiempo y lo tenemos limitado eso no se puede comprar vender prestar postergar nada nunca serán las doce si no son las once antes pero siempre el reloj está marcando hacia adelante gloria al nombre del señor no es suficiente decir que las relaciones son importantes debemos mostrar en naciones invirtiendo tiempo en ellas perdóneme pero hay personas cristianos que no le dan un gallo de maíz al gallo de la pasión no dan nada aprendieron de Dios recibieron recibieron el amor de Dios conocieron la palabra y nunca la comparten con nadie estamos hablando de eso de ese déficit de amor en el cristiano se necesita que en estos tiempos compartamos la palabra con otros porque es nuestro deber es la gran comisión fue lo que el señor nos dejó como tarea a todos gloria al nombre de cristo las palabras por sí solas no valen nada en primera carta de juan capítulo 3 versículo 18 dice hijitos míos no amemos de palabras ni de lengua sino de hecho y de ver y en verdad gloria al nombre y en la versión de la biblia tla dice hijos míos no debemos limitarnos a decir que amamos sino que debemos mostrarlo por medio de lo que hacemos eso es al amor tenemos que aprender a demostrar que hacemos por amor algo porque no se trata de palabras como dice el apóstol gloria al nombre del señor las relaciones exigen tiempo y esfuerzo amor se define como tiempo y tiempo se define como amor podemos deletrar deletrarlo perdón se puede deletrar el tiempo el amor se puede deletrar como el tiempo y el tiempo se puede deletrar como el amor gloria al nombre del señor la esencia del amor no es lo que la persona hacemos o aportamos a los demás es cuánto entregamos de nosotros mismos esa es la esencia del amor a los hombres en particular les cuesta entender esto bastante gloria al nombre del señor amén muchos han dicho no puedo entender a mi esposa no puedo entender a mis hijos les proveo de todo les doy de todo no entiendo les doy de todo y no los entiendo por qué se portan así los proveo de todo lo que necesitan que más quieren he escuchado muchas veces esto el mejor regalo de amor no son los diamantes ni las rosas ni los dulces es brindar tu concentración el amor se concentra tanto en una persona que por un instante se olvida de quién es la atención te dice te quiero te valoro tanto que que entrego mi bien más preciado más valioso mi tiempo mi tiempo por eso es importante hay partes donde cuando uno falta a tiempo a una cita no lo no lo vuelven a dejar en lista eso es en el mundo cómo serán las cosas de dios se necesita el tiempo necesitamos tener el tiempo el tiempo es valioso gloria al nombre del señor siempre que dediques tiempo estás haciendo el sacrificio más grande que puedas hacer es la esencia del amor el tiempo cuando tú le dedicas tiempo a una persona o haces algo para los demás estás dedicando el tiempo el tiempo que dios te dio en esta tierra así que es el sacrificio más grande que puedes es el sacrificio es la esencia del amor gloria al nombre del señor jesús dijo estén llenos de amor hacia los demás estén llenos de amor hacia los demás gloria al nombre de cristo bendito y alabado sea el nombre del señor sigamos sigamos el ejemplo de cristo quien nos amó y se entregó en sacrificio a dios por nosotros por nuestros pecados amén eso fue lo que hizo cristo él fue por amor a la cruz del calvario digo tengo que hacerlo para poder devolverle la dignidad y la honra al 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 pueblo de dios y lo hizo dedicó el tiempo y el sacrificio y lo hizo gloria al nombre de cristo es posible dar amor es posible dar sin amar si hay mucha gente que da sin amar pero no se puede amar sin dar suena como un acróstico pero es es una gran verdad puede se puede dar sin amar si hay gente que da pero no se no se puede amar sin dar o sea se necesita que hayan esos dos elementos ahí Juan 3 16 dice de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna gloria al nombre en esto se simplifica todo el amor de dios en este versículo gloria al nombre amar es entregarse dejar de lado mis preferencias comodidades objetivos personas la seguridad dinero energía tiempo para beneficio de las demás personas tengo que cortar en algunas áreas de mi vida para poder prestar tiempo a otros hay que hacerlo hermano porque es la forma de demostrarle a dios que usted que a usted le interesan el prójimo el cual él dice que amarás a dios con toda tu mente tu corazón y tu alma y al prójimo como a ti mismo ahí está se necesita es un mandamiento gloria al nombre del señor se necesita dedicarle tiempo a las demás personas y sobre todo dedicarle el tiempo enseñándoles la palabra del señor gloria al nombre del señor bendito sea el nombre de cristo las palabras de dios siempre nos está exhortando a tener muy presente el hacer el bien a los demás eso es una cosa que está por toda la biblia hacer el bien a los demás galatas 6 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de dios gloria al nombre del señor a la familia de cristo gloria al nombre del señor santo el nombre del señor este es el el mejor momento para expresar nuestro amor porque no sabemos por cuánto tiempo cuánto tiempo tendremos esta oportunidad no la sabemos verdad las circunstancias cambian las oportunidades las circunstancias cambian las personas se mueren los hijos crecen y se y se independizan no hay garantías para mañana absolutamente nadie de nosotros sabemos si mañana estamos respirando o más tarde o más tarde no tenemos garantías para mañana así que todo lo que podamos hacer hagámoslo ahora hoy si tienes que pedir perdón si tienes que decirle a alguien que le llamas si tienes que llamar a alguien para excusarse pedirle lo que sea hágalo hagámoslo hoy hagámoslo hoy no esperemos a mañana porque usted no sabe si amanece vivo gloria al nombre del señor si quieres expresar tu amor más vale que lo hagas ahora mismo mi hermano gloria al nombre de cristo santo el nombre del señor glorificado el nombre del señor sabemos que un día debemos presentarnos delante de dios y tendremos que justificar por qué le dimos más importancia a las cosas que a las personas eso lo tendremos que justificar dado por lo que la palabra nos dice esto no es un argumento del pastor ni del hombre esto lo dice la misma palabra tendremos que presentarnos allí delante del señor y nos preguntarán por nuestras relaciones con nuestros semejantes con nuestro prójimo porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo y para amar a alguien tienes que tener una relación con él entonces esto no es esto no es una historia por ahí esto es la palabra gloria al nombre del señor yo conozco muchas personas que viven visitando por ejemplo los cementerios conozco cantidades de personas en eso y llorando sobre las tumbas el error de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos sus padres o sus hermanos o sus amigos queridos o sus hijos y se van al cementerio a llorar y eso es muy humano pero tenemos que tener en cuenta que lo que hay que hacerlo hay que hacerlo mientras estemos en vida vivos gloria al nombre del señor porque es el error de no haber pasado más tiempo con sus padres o sus hijos por estar tan ocupados en los negocios del mundo hay gente que que se le mueren los hijos y por estar tan ocupado no se da cuenta de que se murieron o se le muere la esposa o no se dan cuenta porque están demasiado ocupados en los negocios del mundo por eso el señor dice que que debemos de apartarnos de tantas cosas del mundo para poder agradarle a él gloria al nombre del señor hay que dejar de estar por ahí que para como como estuviésemos personas chaladas hablando con con una tumba y quiero y para terminar leer para ustedes una reflexión práctica de la vida cotidiana que nos ayudará a entender profundamente el consejo de esta palabra hoy amén y con ello vamos a terminar y quiero leer para ustedes esta reflexión gloria al nombre del señor quiero que le presten atención dice que dos amigas se encontraron tomando un café y una le comentó en tono de queja a la otra mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que la visite la verdad no me gusta ir y voy muy poco ya sabes cómo son los viejos siempre cuentan las mismas cosas te quieren aconsejar además siempre ando ando muy ocupada en el trabajo con los niños y los amigos o sea está hablando esa amiga y dice la otra amiga yo en cambio le dijo su compañera o sea la con que le estaba tomando yo platico mucho con mi mamá cada vez que estoy triste voy con ella cuando me siento sola cuando tengo un problema y necesito fortaleza o cuando ella y con ella voy con ella y me siento mejor le dijo caramba se apenó la otra eres mejor que yo no lo creas yo era igual que tú yo era igual que tú respondió la amiga con tristeza visito a mi mamá en el cementerio murió hace tiempo pero mientras estuvo viva tampoco yo la visitaba y pensaba en lo mismo que tú no sabe cuánta falta me hace su presencia cuánto la echo de menos y cuánto la y cuánto la busco ahora que ha partido si de algo te sirve mi experiencia platica con tu mamá hoy que todavía la tienes valora su presencia resaltando sus virtudes y trata de hacer a un lado sus errores no esperes a que esté en un panteón porque allí la reflexión duele hasta el fondo del alma porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente será un hueco en tu corazón que nunca podrás llenar gloria al nombre del señor con esta reflexión les dejo para que dijeran el consejo de la palabra hoy gloria al nombre del señor quiero orar por los los amigos que no conocen el señor en esta hora quiero que hagamos una oración de fe para que el señor que fue a la cruz del calvario para rescatarnos para devolvernos la honra y para hacernos salvos está esperando muchas almas en el cielo en este momento el tiempo de la del rato de la iglesia está a las puertas y es necesario que el hombre vuelva los ojos a Dios y nos pongamos a tales con el con el con el salvador y señor de nuestra alma quiero invitarlo a que haga esta oración en voz alta con amigo para que en el cielo se prendan las luces y aparezcan allá en las en las pantallas del cielo no sé no 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 le parezca absurdo que en el cielo están más adelantados en tecnología que aquí gloria al nombre del señor diga conmigo esta oración señor jesucristo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad lávame con tu sangre bendita abro mi corazón para aceptarte como mi señor y salvador de mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado ayúdame a hacerte fiel en tu camino gracias señor porque hoy soy salvo gloria al nombre de cristo voy a orar un minuto por ti padre bueno que estás en gloria señor en tus manos están todos y cada una de las almas señor que han hecho esta oración de fe con nosotros en este día señor sabemos que todos los que hicieron la oración han recibido el perdón y la vida eterna señor porque esa es la palabra que tú nos has dejado señor y tú no eres hombre para mentirme hijo de hombre para arrepentirse y en el cielo hay fiesta en este momento por cada una de las almas que han hecho esta oración porque tú las has recibido en tu cena te damos gracias señor envíales fuerza fortaleza dale señor enséñales todos los caminos envía tus ángeles señor para que los direccionen en todos los aspectos señor para que cuando llegue el momento del sonido de la final trompeta todos estemos atentos a ello señor y alcancemos salvación y vida eterna en ti te damos gracias señor por tu misericordia por tu bondad en cristo jesús amén y amén